2. Olga Moreno viene de atravesar tiempos muy complicados y es que tras consagrar ser ganadora de supervivientes y regresar a su rutina en España tuvo que toparse con la realidad de que la vida no se había puesto en pausa mientras duraba su paso por Honduras. El primer cambio que notó estaba relacionado con su matrimonio y es que Antonio David Flores ya no era su compañero. 3. Las decisiones de Antonio David Flores afectaron completamente la vida de Olga Moreno, al punto de que no sólo tuvo que enfrentarse a una ruptura en medio de polémicas, sino también aceptar que la nueva relación del padre de su hija sería expuesta de manera natural por Marta Riesco, sin medir los daños colaterales que se podían generar a su alrededor. 4. Afortunadamente, el tiempo estuvo a favor de la diseñadora, dándole la oportunidad de reinventarse en el medio, aceptar las propuestas que recibía constantemente y sacar provecho de este duro momento que atravesaba tras terminar con Antonio David Flores. 5. Según la palabra de la liada de Rocío Flores, está dispuesta a ganarse el mundo, se encuentra llena de energías y con muchas ganas de encarar esta nueva etapa de su vida de la mano de su hija y sus seres queridos, y es que consiguió construir una red emocional que no la deja ni a sol ni a sombra. 6. Actualmente, Olga Moreno se desempeña como colaboradora de televisión en Supervivientes, y con cada presentación deja en claro que trabaja duro para afianzarse en los medios, algo que seguramente Antonio David Flores no esperaba, y es que Olga siempre tuvo recelo de este tipo de exposición. 6. Actualmente, Olga Moreno 7. Actualmente, Olga Moreno 7. Actualmente, Olga Moreno 7. Actualmente, Olga Moreno 8. Actualmente, Olga Moreno Gracias.